Según dirigentes de la Asociación de Transportistas de Carga, el proyecto que busca agilizar los procesos adoneros en fronteras de la región centroamericana es muy limitado para realmente solucionar los retrasos del transporte de mercancías. Porque se está midiendo a través de radiofrecuencia y a los vehículos se les puso un chic en el parabrisa que cuando él pasa por la aguja y entra a un recinto adonero, pues es captada la hora que él llegó. Y cuando sale por la otra aguja, ahí está la otra antena y ahí se refleja a qué hora salió. En eso los estados pretenden decir que el tiempo que estuvo en un recinto adonero un vehículo, como puede ser de una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas o un día. Sin embargo, esa no es una facilitación al comercio, porque las filas para poder ingresar a la frontera en cada recinto adonero hay filas de camiones que tienen tiempo para entrar. Nosotros tenemos por decir más de varios años que para poder ingresar de Honduras hacia Nicaragua en el Guasable, tenemos que hacer una fila mínimo de ocho horas y a veces hasta de veinticuatro horas. Y se mide nada más el tiempo a la hora que entró al Guasable y a la hora que salió. No se midió todas las ocho horas o las veinticuatro horas que el camión estuvo en fila para ingresar. Y esa fila es por todos los procedimientos y por todos los procesos que se hacen en el Guasable. Insisten en la sugerencia de trabajar directamente con las aduanas para evitar las engorrosas situaciones en las fronteras del Istmo. Se debe de trabajar a nivel regional con aduanas en los diferentes puntos de despacho a nivel centroamericano. Nicaragua es un ejemplo de eso porque todas las cargas que salen de Zona Franca salen despachadas desde la Zona Franca. Pero no todos los países hacen eso. Entonces cuando no hacen eso los países, entonces uno tiene que llegarse a hacer los trámites a fronteras. Si los trámites uno los lleva ya hechos, es más fácil pasar que irlos a hacer a fronteras. Se considera que se pueden ir a hacer trámites a fronteras cuando la producción está saliendo de un lugar X donde no hay aduana y entonces llega a la aduana más cercana y ahí se hacen los trámites y continúa el viaje. Sin embargo, no está haciéndose todo eso en los países de la región. Y cuando se habla de medir tiempo, por decir en Peñas Blancas, Costa Rica, nosotros tenemos después del despacho de donde están los controles aduaneros de Costa Rica, hay 10, 12 kilómetros de fila donde no hay ni una sola antena donde pueda decir que a qué hora llegó ese camión. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.